Y cogemos por la calle Octava, uy pero lo que pasa es que si cogemos toda la calle Octava No creo, o si No dice nada Este es el río Buenas, señora hágame un favor, ¿cómo se llama este río? ¿Tiene idea? Río Chocho Ah, Río Chocho Que arriba, listo, gracias ¿Esto es contra vía? No, doble vía Listo, gracias Ve, mira, yo no sabía que esto se llamaba el río del Chocho Mire, aquí hay otro monumento Y mire la casita de esta casa Era de Esta casita blanca era de mi papá Esta casita blanca era de mi papá, ahí donde hice panadería la nuestra Y esto era un supermercado antes Hace 20, 25 años, 30 años, 35 años Aquí vivimos nosotros cuando pequeños Cuando muy, muy, muy pequeñitos estábamos En esa casa vivimos ¿La están vendiendo? Ay, chévere saber cuánto la están vendiendo, ¿cierto? Uy, volverla a tener esa casa sería genial Ahorita preguntamos Bueno, seguimos por la ¿Por dónde vamos? Calle Octava Aquí están los jueguitos Está un caballo Está Este es el malecón del río Chocho Ah, es tan delicioso Mire qué delicia aquí este sector Venga, bajémonos un poquito Filmamos acá una gota que está muy rico El malecón del río Chocho Aquí dice Monumento a Eugenio González Primer alcalde por elección popular Silvania, 9 de abril del 2015 Eso sí, esas son las cosas que me gustan Que pongan monumentos Que 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 hagan cosas por el pueblito Por la Por los pueblos Hay unos pueblos que no Dios mío, pasa uno y eso no Ni el nombre del pueblo colocan a la entrada Da tristeza a veces De verdad Está bonito, muy descansadito esto, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde? Tome, tome fotos Porque estoy grabando este pedacito Monumentos con alguna leyenda Que pongan Esa es muy bacana Me gusta porque A veces colocan monumentos Pero no colocan La leyenda para saber Qué es lo que quiere decir eso O cómo se llama Ese es el caballo sin oreja No, yo voy a bajar por aquí Yo tengo mucha familia por acá El conductor de la ambulancia De De aquí de Silvania Es Es mi primo Es un primo Guillermo Cruz No sé si todavía estará ahí Y este es el bendito río Chocho Es mucha historia Hay mucha historia Con este Esto sí Agüita Es re amarillenta Mucha historia Con este pueblo De verdad Muchos recuerdos Tristes Demasiado tristes En este pueblo De mi familia Porque Porque Mi familia Vivo aquí En esta casa Yo creo O sea Yo Yo cuando pequeño Me sacaban a este puente Que se vive ahí 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 tenemos Hay una foto Por ahí Que yo vi cuando estaba pequeñito Y mostraba Todo ese sector Hace Ya que unos 40 años Entonces Esto tiene muchos recuerdos Para mí Muy triste Sobre todo Demasiado tristes Porque Esta casa Que les mostraba Esa casa blanca Prácticamente Se la robaron A A mi papá Se le robaron Una Otra casa De dos pisos Que tenía por arriba Una finca Porque el hombre El hombre Se volvió El tomaba demasiado Y entonces El hombre El hombre Le dieron un bebedizo Él era muy mojeriego Dicen que era demasiado mojeriego Y le dieron un bebedizo Y él a partir de eso Se comenzó a volver loco Y completamente Y todo el mundo Se aprovechó Los amigos Se aprovecharon La familia Se aprovechó Y le fue quitando todo Al sitio Y la que llevó El bulto Pues fue la esposa La mamá Y nosotros Cuatro Que somos cuatro hermanos Entonces Esto tiene una historia Demasiado triste Tampoco tenía pensado Venir por acá Tenía No era la idea No era la idea Venir por acá La verdad Todo se da así Como 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 le digo yo Inesperadamente Ya bajé al río Chocho Bueno Entonces Seguimos aquí Por la calle Otava Ya salimos De aquí Del malecón Del Río El Chocho Y seguimos Por la calle Otava Aquí arriba Ya queda una cuadrita Para coger otra vez La calle Novena Aquí llegamos otra vez A lo que es El monumento al agricultor Téngase No Aquí llegamos otra vez A la calle Novena Cogemos por toda la calle Novena Ah ya que dice que no pase Ah pero hacia arriba O hacia abajo O hacia donde No Derecho Bueno vamos a seguir Por la derecha Por la calle Octava A ver hasta donde nos lleva A la calle Octava Nada por aquí Nada por allá Espérate ¿Qué? Ah espere 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 Que ya vamos a pasar Otra vez Cabello Cabello Calle Novena De Silvania Aquí para arriba Hay pueblo Entonces no Pero espere Póngale cuidado Vamos a ir Por la calle Novena Ya esta fue la que Andamos ahorita La calle Octava Que yo nunca me he metido Por acá Bordeando del río El Chocho Aquí llegamos nuevamente A la carretera Que nos traía Que nos traía Que nos traía Que nos traía